A mí me gusta mucho hacer gráficos para intentar ver dónde hay océanos rojos y océanos azules y dónde hay gap. Entonces, si yo trabajara aquí, he puesto algunas cosas de la transversalidad, algunas situaciones, las características del producto, los servicios de integración, las consultorías que venden servicios de integración de tecnología, usabilidad, mantenimiento y utilidad, protocolos de custodia en implantación, cómo de inmersabilidad es el producto, persona y entorno, la capacitación de las personas, sostenibilidad y propósito social. Y de trazar una línea de interés del ciudadano medio, pues vemos que tenemos aquí un pico que sí que está cada vez más interesado en la usabilidad de las cosas, en el mantenimiento que va a costarme y en la utilidad. Empieza también a tener un nivel elevado de protocolos, custodia en la implantación, en la cadena de implantación, producto, persona y entorno, cómo conjuga todo esto, quién me está atendiendo, quién me está atendiendo, quién se va a encargar, quién hay aquí detrás después de que todo esto termine, si es sostenible y también cada vez más empezamos a tener interés por el propósito social de las empresas que contratamos. Sin embargo, si yo trazara la línea bajo mi opinión y pido todo, bueno, con el máximo respeto para todas las partes, la línea que yo entiendo del sector y en el sector incluyo a las empresas profesionales, pero también a los legisladores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sector productivo, la seguridad. Vemos que siguen que su inversión, su interés de inversión está en las características del producto y en integrar productos que a lo mejor deberían dejar de ser integrados y cada vez, y ya la curva va bajando, usabilidad y mantenimiento no están muy interesados porque, como digo, el mantenimiento, la recuperación del margen en los próximos años forma parte de la estrategia de no pocas empresas, los protocolos de custodia en la cadena de implantación cada vez brillan por su ausencia, bueno, cada vez la tendencia es bajísima, capacitación de las personas, pues bueno, es un grito ya, un alarido el tema de dejemos de vender diplomas, de tener diplomitis y empecemos a hacer capacitaciones a las personas porque es que así no vamos a ningún lado, ¿no? Sostenibilidad, casi nada, hay propósito social, bueno, sí que empiezo a haber algunas empresas que de forma, bueno, inicial, incipiente empiezan a tenerlo en cuenta. ¿Y qué ocurre si trazara la línea de interés del delincuente? Pues lo que más me interesa es que el delincuente está trabajando en la cadena de implantación, protocolos, custodia y esto, claro, me hace pensar que efectivamente cuando vamos a los congresos de ciberseguridad y algunas personas ya empiezan a decir en público que tanta cámara y tanta tecnología no está evitando los ataques porque hace falta concienciar al usuario, porque no ha habido protocolos internos, porque no hay custodia, no hay concienciación, pues aquí está, en este gap, claro que no lo hay, porque no lo estamos trabajando y entonces ahí se aprovecha, ese es un gap muy importante del delincuente. A mí me gusta este gráfico porque me hace ver dónde estamos o más o menos dónde estamos, seguramente que nos juntamos 10 profesionales y cambiaríamos algunos ratios con toda seguridad, pero desde luego hay algo muy evidente que hay un gap muy importante entre el interés del ciudadano, lo que necesita la sociedad como concepto de protección sostenible en el tiempo y lo que está haciendo actualmente el sector.